Por no poder soportar tantos fracasos Como el niño de mis brazos se me murió tu amor Y mi amor que en tus manos floreciera Que tú mismo cosecharas quedo solo sin tu amor Por mil caricias para dar que no me diste Se me murió tu amor por tu manera de querer Por dejar seco mis labios sin tus besos Por no saber amar se me murió tu amor Se me murió tu amor de palabras calladas Se me murió tu amor de noches sin tu cuerpo Se me murió tu amor de caricia cerrada Se me murió tu amor Haga en tu silencio Y mi amor Que en tus manos floreciera Que tú mismo cosecharas quedo solo sin tu amor Se me murió tu amor de palabras calladas Se me murió tu amor de noche sin tu amor Se me murió tu amor de caricia cerrada Y mi amor se me murió tu amor de chica cerrada Y mi amor de amor se me murió tu amor Ahogado en tu silencio Elä, 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 elä Gracias por ver el video